La economía española creció un 2,5% en 2023. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, después de refrendar los datos avanzados el pasado mes de enero. Unos datos que confirman el estirón experimentado en el último trimestre del año, en el que la economía española creció un 0,6%. Frente a las predicciones catastrofistas o relatos sesgados, las cifras son incontestables. El crecimiento económico en 2023 fue del 2,5%, más de cinco veces superior al de la media de la zona euro. España será el motor de crecimiento del área euro en los próximos años, según todas las previsiones oficiales. El crecimiento anual se ha sustentado en la fortaleza del consumo de las familias, impulsado por la creación de empleo, y en la buena evolución del sector exterior, en un contexto en el que los tipos de interés están en su nivel más alto de las dos últimas décadas. La inversión empresarial, sin embargo, ha mostrado una mayor debilidad, y sigue sin recuperar el nivel previo a la pandemia. Un aspecto este que motiva dudas para 2024, en los que las previsiones de las diversas instituciones económicas hablan de un crecimiento estimado entre el 1,5 y el 2,1%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!